¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Aquí el Coto Monstric Yo les traigo un super video super chingoncísimo De las compras de hoy Ya saben que todos los sábados tiro el dinero a la basura Así por los que quieran Que les de dinero Y buscarlo en la basura Vengan acá donde vivo Y sabrán de que les estoy hablando Bueno banda, el día de hoy Antes de salir de aquí donde vivo Encontré una yarda, una venta de garage Que le llaman una vendana yard sale Una venta de yarda Una venta de pasto O de lo que sea, sepa la verdad ¿Cómo se le llaman? Y encontré, sí, la más mínima Promoción chingoncísima De hecho traía hasta un juego Que creo que es este de acá No, creo que no Compré un PSP 1000 Compré el PSP 1000, aquí que está Me lo quedaba en 50 varos Dije, no tiene más Y agarró y me sacó estos dos Que traía la pila que te este Lo probé en este Y dije, pues así como están A ver, así Deme los tres ¿Qué precio me da? Me quería cobrar 80 varos Pues dice, es que estos dos Creo que no sirven Digo, así como están Le doy 70 Y va, se hizo la papaya Me dio 3 PSP Por 70 dólares Y no sé si sirvan ¿Verdad? Pero este sirve bien Ya lo probé Ya está probado todo el pedo Y este de acá Lo probé con la misma pila El mismo momento Que estuvimos ahí Eh, se quedó Esta mierda ¿Qué le pasó? Creo que la tapita Se, se, oh si Se dañó un poco Eh, y lo probé Con la pila De este No está abierto Eso es bueno Quiere decir que probablemente Sirva completo Sin ningún problema Ahí está Si prende Ya chingamos Si no Voy a checar bien Que le hace falta Esto es No es suficiente No, no pasa nada Güey Vamos a ver Que me dice Está Listo Ahí está Perfecto Sirve bien Ahí ya se puede decir Que ya recuperamos Todo el billete Con estos dos Es un PSP 3000 El piano black Se llama Vamos a ponerlo para acá Si sirve Me dio un Me dio también este cargador Que está acá Entonces ahí son dos PSPs Que sirven a remangadotes Y ese también No pre Ese lo probé No Después de que pague el dinero Lo probé Pero no prende Pero Vean esto No está violada Esta pendejada Eso quiere decir Que Ah no No, no, no Miento Es este de acá Es este de aquí Ya estoy diciendo mamás Ok Es este de acá Probablemente ya lo abrieron Pero vamos a probarlo otra vez Ya que no lo hice bien En la mañana Y lo estaba haciendo todo de volada Vamos a ponerle la tapita Para que haga presión Cuídense de ponerle la tapa Así güey O ponerle bien fuerte ahí Y vamos a intentar prender Ahí prendió Güey Pensé que no había prendido Güey What the fuck Güey Sirven Oh ya vi Que tiene mal Para sacarle El El Para botar El disco Ahí no sé si puedan ver Ok Interesante De todos modos Este lo voy a limpiar Y lo voy a abrir Güey Lo voy a meter juegos De todos modos Lo del disco Nadie lo va a usar ¿Verdad? Supongo A ver Vamos a ponerle Un juego Vamos a ver si lo agarra Ahí está A ver si lo lee Si lo está leyendo Ya arrancó Y ahí está Si se ve Ahí güey No güey No lo agarra bien Como que El ganchito Que hace que se atore No hace No lo deja Que se ajuste Bien atrás Pero Ok Si güey No lo deja Este No lo deja Que arranque bien Como que no está Bien asegurado Cuando Cuando lo meten O no sé Está medio raro Este pedo A ver Está completamente Metido Vamos a ver Que le hace falta A este güey Necesito ver Más o menos Que pedo Ahí está Está El juego Vamos a darle de nuevo Creo que no Creo que no va a servir Esta mierda Si me sale error Quiere decir que Nada más se necesita Cambiar una parte De aquí arriba O Ahí está Ahí está el juego Ok Entonces Básicamente Esta madre No No sirve El ganchito Y el ganchito Ese si no lo cierras bien No deja que el juego Arranque bien Pero Pues le puedes meter Una SD card Güey Y pues haces pedazos Ok Entonces tenemos Tres PSPs Por 70 dólares Que es un promedio Más o menos De 23 dólares Por pieza Y Lo malo Nada más Es que Uno traía batería Los demás No Pero ¿Se acuerdan De la otra batería Que había comprado? Si señores Aquí está Entonces este ya Básicamente Este el piano Ya lo tenemos Completo Creo que esa batería Sirve para los dos Vamos a ponérselo Ahí está Y Ahí está No quiero que se quiera Porque estos del piano Güey Si este Son muy Muy sensibles En este pedo Lo bueno que había comprado dos Y si se dan cuenta Está manchado Nada más De atrás Tantito Pero está Completo Güey Bien Lul Güey Si me rayé La neta Si me rayé Güey Bueno salió 23 Este Promedio Cada uno De estos Vamos a ponerlo Acá y acá Vamos a hacer esto A un lado Ahora vamos Con otros artículos Que encontré En el SWAT Les voy a enseñar Compré Estos Pichis Adaptadores Para el Wii Me costaban un dólar Cada uno Pero bien chistoso Güey Porque ahí Donde llegué Tenían un chivo de electrónicos De 3 por dólar O 2 por dólar Algo así No recuerdo Y agarré Y estos estaban a dólar Supone Este 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 es para El PSP2000 O 3000 Para que se conecte la televisión Entonces esto me salió A dólar Estos dos Y estos Según estaban a dólar Cada uno Pero los llevé Con esta mamada De acá Y esta mamada Me traía 4 artículos De una caja Que decía Dos por un dólar Güey Entonces me traje 4 Más una pistola de agua Que la agarré Que bien de mamón Nada más Y fue aquí 1, 2, 3, 4 dólares Entonces ahí Gastamos 74 dólares Güey Pueden creer 74 dólares Que más compré Güey A ver Aparte de eso No 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 Y no Lo que compré Banda Les voy a enseñar Esta ha sido Una de las mejores Compras Jamás Antes Hechas De un humano Humanal Les voy a enseñar Gaste 10 dólares Y 10 dólares En todo Esto Banda Estaba con mi esposa Y estaba yo Veo unas cosas Y veo que Kevin quería Uno de estos Si saben que De verdad Pets Y Le dice No pues Pregunta cuánto Le digo Pregúntale cuánto cueste Y ya dice No pues que A A un dólar Dice bueno Dame Te doy dos Por un dólar Y yo vi un chingo Ya me acerqué Güey Y vi Dije Spider-Man Y las Princesas Y Y vi de varios Dije no güey Estas mamadas Vean Toy Story Güey Dije Estas mamadas No son nuevas Son del 2000 Estas 2009 Por ejemplo Tal vez cuando salió El Toy Story 5 Y le dije Oye Y cuánto por todo Y le dije Bajita la mano aquí Cuánto por todo Y se queda la gringa Así como 10 Dije La caja Llévatela 10 varos de volar Le pago güey Y Me dio toda esta caja De pets Por 10 dólares Vamos a contar Cuántas son Van a Usualmente Estos pets Yo que los he comprado En una tienda normal Puestan 3 dólares Cada uno 3 dólares Cada uno Chequen estos Es un llavero Y estos Los metes Dentro De esta madrola Están Están curiosos No me voy a abrir 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 Pocahontas 11 12 13 Este está bien pesado Oh son de 6 Oh son de 6 güey What the 13 De las CBS No mames 13 14 Storm Vamos a ponerlo más para acá Para que vean más o menos Que pedo güey Ustedes díganme Si me vieron la cara de tonto Ustedes díganme Si Si Star Wars Si estoy bien güey Que debería de La verdad Tirarme un balazo Vean esto güey 12 13 No Cuántos van No mames 12 güey 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Güey Nimo güey No mames 18 20 22 24 ¿Qué es esto? Esta negra Nadie sabe 24 De Cars Güey ¿Qué pedo? 26 28 30 Güey De Batman 30 32 Más de Cars Güey 34 Bus Slyger ¿Ya vieron? 36 37 Güey Más Aparte Estas mamadas De acá Miren Este viene afuera A ver Vamos a ver Cómo es güey Oh miren Los Ok Un llavero Ok Son 37 Más 40 Son 44 Piezas Completas Güey Por 10 Putos Dólares Güey Pueden creer Ok 35 Güey Lolis 35 Piezas De Pretz Por 10 No 45 No Por 10 Dólares Güey Banda Si me vieron la cara De pendejo Háganmelo saber Ya que Jakey Me va a comer Si es así ¿Va que sí Jakey? No, no Si Te voy a comer Soy Jakey Háganmelo Háganmelo